¡Suscríbete! 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 ¡Presento vos mucha atención! ¡Sin temor no habrá diversión! ¡El horror es nuestro fin! ¡Así es siempre Halloween! ¡Mi ciudad te fascinará! ¡Y si te descuidas te sorprenderá! ¡Si el flaco Jack te encuentra y te atrasa ¡De un grito loco te darán un susto mortal! ¡Eso es Halloween! ¡Gritos hasta el fin! ¡Vamos a clamar al señor de este lugar! El Rey Jack, Gran Rey de nuestra ciudad, todo de pie ante el Gran Rey Jack. Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween. Qué llorad, qué emoción, todos cantemos esta canción. ¡Aluya!